Bienvenidos a Darío Matemáticas, ejercicio 6, apartado E, tenemos la distancia de un punto a una recta, el punto Q a la recta S. Igual que en el apartado anterior, hay dos maneras de hacerlo, una constructiva que se tarda bastante más y otra que hay una fórmula. Recuerdo de dónde salía esa fórmula. Si tenemos una recta S y un punto Q, en teoría, externo a ella, queremos calcular esta distancia. Nosotros podríamos elegir un punto cualquiera de la recta S, que no sabemos dónde está, podría estar aquí. Le he llamado punto P de S, como está en forma paramétrica, el punto es 2, 3, 0. Y un vector que marca la dirección de la recta S, no sabemos cuán largo es, pero ahí le llamé vector U de S, es el que tiene coordenada menos 1, 1, 1. Entonces, si nosotros calculamos el vector PQ y hacemos el producto vectorial PQ por U, eso da el área de este paralelogramo. El área de ese paralelogramo, si después lo dividimos por la base, es decir, el módulo de U, lo que tenemos en la altura o lo que tenemos en la distancia que me estaba preguntando. Simplemente estoy repasando la fórmula que voy a escribir ahora. La distancia de un punto a una recta es el módulo del producto vectorial PQ, en este caso siendo P un punto de la recta y Q el que me dan, P de la recta, multiplicado vectorialmente por el vector director de la recta dividido entre el módulo de ese vector. Bien, tenemos la fórmula, sabemos lo que significa todo, tenemos los datos, pues ahora hacemos las operaciones. Vector PQ, es decir, PSQ, 2 menos 2, 0, 3 menos 0, 3, y 0, menos 4, menos 4. Bien, ahora multiplicamos vectorialmente el PQ multiplicado por el U es IJK, 0, 3, menos 4 del PQ, luego menos 1, 1, 1, de acuerdo con lo resto. ¿Cómo se hace ese producto? Eso es un vector que tiene 3 ordenadas, donde la primera es el resultado de multiplicar 3 por 1, menos menos 4, es decir, 7, ¿vale? 3 menos menos 4. Aquí la negativo, 0 menos 4, es decir, más 4, y luego 0 más 3 también. Ese es el resultado del producto, vectorial PQ por U. Y ahora en la fórmula hay que poner el módulo de ese vector. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y abajo el módulo de U que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Total, pues 49 más 16 más 9 entre raíz de 3, pues no me interesa mucho, pero bueno, 49 más 25 son 4 y 7. Así que la raíz cuadrada de 74 entre la raíz cuadrada de 3, se hace con la calculadora y lo que ve, pero si se deja en forma de raíz 74 tercios, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Bienvenidos a Darío Matemáticas. Darío Matemáticas. ¿Qué? Darío Matemáticas. Gracias por ver el video